En respuesta a las unilateralidades y represarias del subsecretario de Educación Rafael Sánchez Pantoja, un contingente de profesores instaló plantón afuera de la Secretaría de Educación de Quintana Roo. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo, Luis Eliezer Echeverría Esquivel, encabezó la manifestación. Afirmó que se exige la destitución del subsecretario de Educación porque su desempeño es detenimiento a los maestros, todo a vez que favorece a sus amigos y afecta a quienes están en su contra. Echeverría Esquivel acusó que dicho funcionario boicotea toda acción de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Ana María Vázquez Jiménez, por iniciativa propia. Desde las 7.30 de la mañana de este lunes, 60 maestros supuestamente afectados por lo anterior iniciaron dicho plantón por tiempo indefinido. Anticiparon que solo dialogarán con algún representante del Ejecutivo Estatal. Más de mil elementos de la Policía Militar arribaron a Cancún y se instalaron en el nuevo cuartel, que se encuentra todavía en fase de construcción en un predio ubicado en la zona continental de Isla Mujeres. Con ello entró en operaciones la base de la Décima Brigada de la Policía Militar, como ya se había anunciado desde hace varias semanas. La Sedena cuenta actualmente con una brigada de policía militar en cada una de las 12 regiones militares del país, esto como parte de la Estrategia de Regionalización de Actividad Militar en apoyo a la seguridad pública ordenada por el propio Salvador Cienfuegos a finales del 2016.